¿Y qué va a pasar con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Sabemos que, bueno, ya el Canciller, el Ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, ha señalado que no están dadas las condiciones para que Argentina firme ese acuerdo, pero bueno, queremos saber, Rulo, en qué instancia estamos, qué pasa con estas condiciones. Y no están dadas las condiciones, según explicó Santiago Cafiero, porque Mercosur, y Argentina en particular, había pedido una serie de revisiones sobre el acuerdo, así como lo había mandado la Unión Europea. Y no recibió respuesta positiva, no se hizo esa revisión, entonces está el acuerdo original como lo planteó la Unión Europea. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Por qué las dificultades? Primero, porque ese acuerdo establece cupos a las exportaciones argentinas. Cupos que son, significa, volúmenes de exportación más bajos de lo que se está exportando actualmente. Es decir, ahí habría una restricción de exportaciones si Argentina aceptara ese condicionamiento. Además, está vigente, esto ocurrió en plena negociación, no está originalmente planteado así, lo que se llama el Pacto Verde Europeo de la Unión Europea, que es un régimen todavía más restrictivo para las importaciones, en el caso de ellos, importaciones de producto de origen agropecuario. Con lo cual, eso también es una dificultad que debería haberse contemplado en el acuerdo para que el Mercosur, y particularmente Argentina, no quedara preso de esa nueva restricción. Ahora, son medidas proteccionistas por parte de la Unión Europea. Digo esto porque está en discusión el rol del Estado, y la Unión Europea te pone el Estado encima y te dice, bueno, para negociar con nosotros tenés que... Sí, claro. Son absolutamente proteccionistas, y sobre todo son proteccionistas de algunos países en particular. En este caso de Irlanda, por ejemplo, Francia, algún país del Este también, son los principales productores agrícolas que intentan defender, entonces se forma el bloque para defender a estos países, con lo cual perjudica mucho a otros mercados, por ejemplo, Argentina, que tiene una política, en general ha sido bastante abierta en este sentido, y sufre las restricciones de ingresos de otros países. Recordemos, además, que uno de los planteos que ha hecho Javier Milay, y las autoridades que lo rodean, es privilegiar las negociaciones con la Unión Europea y Estados Unidos en detrimento, por ejemplo, del BRICS, con lo cual nos estamos encerrando a una negociación justamente al sector que menos nos abre la puerta. Sí, sobre todo para los productos agropecuarios, donde ellos sí tienen medidas muy restrictivas para que lleguen productos de otros lugares del mundo. Claro, con lo cual la perspectiva no sería buena, ni es favorable en este momento de un acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Argentina, hasta ahora, digamos, con el gobierno actual, tiene una posición muy crítica con respecto a este tema, en puntos que me parece que vale la pena tomar en cuenta. Más allá de que hay un cambio de gobierno, hay cuestiones, me parece, por discutir todavía muy fundamentales. Rulo, se confirmó que finalmente Lula, el presidente de Brasil, no va a estar presente en la asunción de Javier Milay. Sí, hablando de Mercosur, justamente. Claro, y de las relaciones con Brasil. Claro, el presidente de Brasil, después de algún encontronazo y entredicho que ya ha tenido con el candidato electo de la Argentina. Sí, después pidió disculpas a Javier Milay, pero lo definió como corrupto y comunista, ¿no?, al presidente del país vecino. De hecho, quedó distanciado y, bueno, es un hecho para Argentina, históricamente importante, un hecho negativo, el hecho de que no vaya a estar presente el presidente de Brasil en la asunción de un presidente. Sí va a estar el ex presidente, ¿no? Yair Bolsonaro sí va a estar presente y además con otros dirigentes, dijo que algo así como 20 dirigentes de derecha que van a estar desembarcando para participar de la asunción de Javier Milay. Este domingo. Así es.